¡Otro! Estamos aquí de vuelta en mi canal para un nuevo vídeo de noticias del mundo del manga y anime. Antes de empezar con la noticia, antes de soltaros la noticia y explicarosla, pegué un inciso sobre mi serie de las Patales del Shonen. El próximo episodio, capítulo, que es el número 9, no tardaré mucho en subirlo, Así que no os esperéis, lo único que me queda es la banda sonora que en cuanto mi colaborador de la serie me la tenga preparada, la música de fondo, pues la colocaré, calibraré el audio para que se oiga mi voz, la renderizaré y lo subiré. Bueno, eso y la carta de título también queda. Vale, y ahora sí, vamos a la noticia. La revista Monty Shonen Sirius de Kodansha ha anunciado que en los próximos meses estrenará 6 nuevas series manga y un one shot. Las nuevas series incluyen adaptaciones del manga de Concrete Revolution, Odin Sphere y Chaos Shield, así como una nueva obra original de Ryoshiki 07. Lo primero que tenemos que decir es que en el número de mayo de la revista, a la venta el 26 de marzo, se lanzará el manga Gata Kill de Yoshitsugu Ohara, que es la única de las nuevas series de la cual se tiene fecha. El nuevo manga de Ryukishi 07 de momento no tiene título, pero este se encargará de la historia y Yukari Higa será quien se encargue del dibujo. En lo que respecta al manga de Concrete Revolution, se centrará en historias secundarias que no aparecieron en el anime. Y será obra de Mutsuki Nago, quien se basará en la historia de Showa Ikawa y el estudio Bones. La adaptación del manga del juego Odin Sphere de Atlus y Vanille World estará en manos del dibujante Tomoyuki Hino. Pasando al manga de Chaos Shield, será un spin-off oficial protagonizado por Mio Kunosato. Eiji Umehara, guionista del juego original, se encargará de escribir este spin-off contando con Futsu Onshin en el dibujo. Aunque no se ha dado fecha para su lanzamiento, sí, se ha confirmado que se estrenará antes de que dé inicio la adaptación animada. Y para acabar, el one shot será Torikororu de Vivi Kuroda y se podrá leer en el número de abril de la revista el próximo 26 de febrero. Formará parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la revista y será una historia de chicas en una escuela de magia. Bueno, y dicho esto, espero que os haya gustado esta noticia. Si es así, pues ya sabéis, le dais al like, al favorito, si no estáis suscritos, suscribiros, seguirme en Twitter y en Facebook. Dejarme en los comentarios vuestras opiniones, vuestras sugerencias, lo que sea, en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.